¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Por supuesto, hoy tenemos que hablar de reforma tributaria, del impacto que esto puede tener para la inversión, para la generación de empleo y, por supuesto, para el bolsillo de todos los colombianos y de los bogotanos especialmente. Por eso, estamos hoy acompañados del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, el señor Bruce McMaster. Bienvenido. Gracias, Claudia. La reforma se llama reforma tributaria por el empleo y la inversión y es como muy claro que la hacen precisamente para que la gente que genera empleo, la gente que puede invertir, que son los empresarios y los industriales, digan ahora sí vamos precisamente a generar empleo y a invertir. ¿Cómo está concebida la reforma? ¿Eso puede pasar? ¿Va a pasar? Lo primero que habría que decir, Claudia, es que de alguna forma no se le puede olvidar que esta reforma nace realmente en el año 2014. El 2014 fue la última reforma tributaria. En esa reforma tributaria nosotros habíamos hecho una solicitud muy fuerte al gobierno de que realmente considerara, digamos, como todo el estatuto tributario colombiano, que era muy enredado, que estaba lleno de muchas cosas, pero que sobre todo castigaba muchísimo la inversión y castigaba muchísimo el empleo. El gobierno toma la decisión de crear una comisión, que es la comisión tributaria, a la cual le da, digamos, el 28 de diciembre del año 2014, le da como una serie de funciones y le dice usted tiene hasta el 28 de diciembre del año 2015 para presentar sus recomendaciones. Yo tenía la esperanza de que la comisión se demorara, no sé, tres, cuatro, cinco meses, no, se demoró un año. Entonces, el 28 de diciembre del 2015 entregó su estudio y solamente, digamos, hasta ahora, digamos, estamos realmente viendo el texto final. De manera que esa intención inicial de que efectivamente se tratara de construir un sistema tributario que fuera más competitivo, yo creo que se mantiene en la reforma que existe hoy en día. Hay que definitivamente, diría yo, congraciarse con que definitivamente, finalmente se presentó la tributaria, finalmente está sobre el camino. Ahora, mucho dependerá, por supuesto, de la apertura y del diálogo de ojalá fluido que tengamos en este momento con el gobierno, con el Congreso, para que logremos sacar algo inteligente de aquí adelante. Por esa última parte, la respuesta percibo que le preocupa que de pronto los partidos políticos no le vayan a jalar a hacer la reforma tributaria como el gobierno la presentó. Pues lo que yo diría es que hay que hacer un gran llamado a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen verdaderamente una cita histórica en este momento con la economía, con el bienestar de los colombianos. Si la reforma tributaria no saliera bien, los costos para la economía serían muy grandes y los pagaríamos absolutamente todos. Esto es difícil, digamos, de transmitir como mensaje, porque evidentemente el ciudadano de a pie dice ¿cómo así que a mí me van a decir que si yo pago más IVA me evito, digamos, unas cosas muy costosas para mí? Y lo cierto es que la economía sí es así. La economía realmente conduce a que si Colombia no tiene en este momento una reforma tributaria que permita que el Estado colombiano mantenga su grado de inversión, es decir, que la financiación del Estado colombiano puedan participar las entidades internacionales de alto nivel, en Colombia tendríamos un problema muy grande de encarecimiento del crédito. En todo sentido, se nos encarecería el crédito de las tarjetas de crédito, el crédito de vivienda, el crédito de los bancos, el crédito, digamos, de caja normal y corriente, y eso sería muy malo para la población. De manera que yo sí creo que hay que hacer un llamado muy fuerte a los partidos. Entonces, las primeras reacciones, no a la reforma, pero sino al anuncio de la reforma de algunas semanas y meses anteriores, no fueron buenas, en mi opinión. Me parece que algunos de los partidos trataran de ser populistas. Es muy fácil hacer populismo alrededor de los impuestos. Pues a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie, absolutamente a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, uno decirle a la gente es que yo voy a defender el hecho de que usted pague impuestos. Tenga que subirle el IVA de 16 al 19, no es popular. Es muy fácil, digamos, además de defender eso, o decir que lo está defendiendo uno, pero es muy irresponsable. Pero bueno, ¿cómo explicar entonces algo que incluso le oía al senador Robledo? Y es, esta es una reforma hecha para los poderosos porque le bajan del 42% al 32% su tributación, mientras que a las clases populares les van a incrementar el IVA. Y también no hacen nada para que las empresas más pequeñas tributen menos que las empresas más grandes. Están metiendo a todas las empresas con la misma escala. ¿Qué decir ante esas críticas? No, ese es justamente el llamado que hay que hacer. Hay que hacérselo, por supuesto, al senador Robledo, pero hay que hacérselo a mucha otra gente. Lo cierto es que si usted se da cuenta, realmente, en Colombia lo que pasó fue que más bien se distribuyó en dos ese impuesto del 42% que existía en las compañías, o lo que pasaría, digamos, si queda aprobada la propuesta tributaria actual, porque queda el 32% en cabeza de las compañías y el 10% en cabeza de los accionistas. Cualquiera pudiera pensar que eso es neutro. Resulta que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si uno le puede dejar ese 10% a las empresas inicialmente allí, que las empresas, por supuesto, no son personas ni son personas ricas, las empresas son unos organismos donde la gente trabaja y donde hay empleo y donde se generan salarios. Si uno puede dejar ese 10% inicialmente allí, lo que podemos tener es una creación de empleo muy importante. Luego se dice, en esa tributaria, si llegara a haber distribución para esos dueños, que como dice el senador Robledo, puede ser que en un momento dado sean personas ricas, pero no siempre es así, porque a veces son, digamos, los pequeños accionistas de compañías grandes, el caso de Ecopetrol es el más mencionado por estos días, pues entonces, esos rendimientos sí tendrán un impuesto del 10%. Entonces, el 42% se mantiene. Lo que se hace es una división, yo diría que muy inteligente, muy en pos de la prosperidad, en donde primero las empresas pagan el 32% y luego las personas pagan el 10% adicional. Sí, cuando estamos hablando del tributo a los dividendos, que fue muy discutido antes de, porque para algunos es casi que como una doble tributación, o sea, ya tributa la empresa y después tributa el accionista sobre las ganancias que le genera ser accionista a esa empresa, que no van a tener que tributar los que tengan dividendos por menos de 17 millones de pesos al año, ¿verdad? De ahí en adelante es que empiezan 5% para 17 a otra franja y 10% para de ahí en adelante. Eso ustedes como industriales lo ven bien, o sea, como industriales que tienen accionistas en las empresas. Claro, de alguna forma, si tenemos que pagar ese 42%, es mucho mejor pagarlo de esta forma. Una pregunta distinta es si Colombia tiene la capacidad o no de pagar ese 32%, porque se compara con los impuestos que pagan en otros países y en otras latitudes. Por ejemplo, los equivalentes de la OECD nos hemos encontrado que pagan el 24% en renta o los equivalentes de la Alianza del Pacífico pagan el 27% en renta. O sea, que ustedes procurarían que incluso fuera menor al 32% que propone la reforma. Pues yo creo, si uno quiere ver que ser verdaderamente competitivo con todo el mundo, tiene que pensar evidentemente en una tasa que sea competitiva con los países con los cuales realmente nos encontramos en los mercados y cuyos productos son los productos con los cuales nosotros terminamos realmente compitiendo. Pero harían algo durante el trámite de esta reforma en el Congreso para que sea aún menor la tributación del 32%. Yo lo que creo que hay que hacer y hay que hacerlo con juicio, digamos, es ver la reforma siempre como un todo. Son unas cosas por las otras. Es decir, nosotros entendemos, yo entiendo perfectamente que el Estado necesita una financiación. ¿Por qué necesita una financiación? Bueno, pues lo dijo el Ministro de Hacienda, lo han dicho varios de los funcionarios, pues porque Colombia tiene una necesidad de inversión social gigantesca. Tenemos que invertir no solamente en las personas, sino tenemos que invertir incluso en infraestructura. Con eso, digamos, en la mesa, tenemos que ver la forma de financiar al Estado. Pero dicho eso, también tenemos que buscar la forma por la cual el sector privado sea más competitivo, sea competitivo, por lo menos tenga las mismas condiciones que tiene el resto de países y el resto de industrias que están ubicadas en otros países. Si uno quiere ser atractivo para la inversión, uno tiene que ofrecer condiciones que al menos sean iguales a las condiciones que se ofrecen en otros países. Entonces, como la reforma se llama por el empleo y la inversión, ¿usted ve que Colombia sí va a ser más atractivo para la inversión, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, que a pesar de que esta reforma pase, no vamos a tener las tasas más competitivas para los competidores? Yo diría que sin duda va a ser más competitiva que lo que tenemos hoy en día, si eso llegara a suceder, llegaría a ser más atractiva que lo que tenemos hoy en día, pero no somos, digamos, contundentemente más competitivos que el resto de países, porque los otros países tienen tasas que son mejores y eso lo tenemos que entender. Hay un tipo de inversión que se produce en el país simplemente porque se genera al interior del país, compañías colombianas que deciden aumentar su actividad o que deciden entrar en otras actividades, ahí seguramente vamos a tener una actividad más o menos o un dinamismo, una dinámica más o menos grande. Si queremos atraer a los internacionales, tenemos que crear condiciones que sean condiciones suficientemente buenas versus los otros países para que se vengan para Colombia. Ahora, ¿uno por qué quiere que los internacionales vengan? Yo oía también al senador Rubledo hablando de las transnacionales, él las estigmatiza un poco, no, las transnacionales son compañías que deciden invertir en un país invirtiendo en ese país pues deciden crear empleo, deciden crear trabajo, deciden generar ingresos y deciden pagar impuestos en ese país. Uno quiere que eso pase. Bueno, pero con eso que usted está diciendo entonces se me viene esta pregunta a la cabeza. Si esta es la reforma tributaria estructural que estábamos esperando, pero es necesario que esas compañías tengan mayores incentivos a pesar de que aquí se baja el nivel de tributación para las compañías, ¿esto quiere decir que tendría que, ustedes serían partidarios de que después, en un año, en dos años, venga otra reforma o de que vía exenciones, por ejemplo, se den esos otros incentivos para las empresas? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es un debate juicioso en estos dos meses. En estos dos meses tenemos que ojalá definir la estructura tributaria que le permita a Colombia decir, por lo menos durante 10 años, ¿sabe qué? No tenemos más reformas tributarias. Eso es muy importante. Colombia, ustedes, tú conoces seguramente las cifras, pero se habla, por ejemplo, de que entre 18 y 22 meses hay una reforma tributaria nueva. Esa es la historia de los últimos 20 años en un país como Colombia. Eso no puede pasar porque eso además no le da certeza a la gente del país en el cual vive, del país en el cual tiene que hacer los negocios, a los ciudadanos, a los empleados, a los pequeños comerciantes, a los tenderos y también a las compañías de mediano y gran tamaño. Por supuesto, no si quisiera que Colombia tomara una decisión de cómo es su estructura tributaria y la mantuviera. De manera que lo que yo espero sí es que uno pueda dar un debate serio, un debate responsable, un debate abierto, un debate donde los argumentos se oigan, la última tributaria no nos fue muy bien en ese sentido, los argumentos se oigan y podamos producir ojalá un buen producto equitativo, equilibrado de aquí a final del año. Hablemos de otros temas. Eliminan el impuesto a la riqueza, pero el 4 por mil se vuelve permanente. ¿Cómo ven ustedes como industriales esto? Ese es un impuesto que ha existido en Colombia desde hace bastantes años, arrancó inclusive por 2 por mil, 3 por mil, 4 por mil. Es un impuesto que ha sido grande. Uno quisiera que ese impuesto no existiera. ¿Por qué razón? Porque es un impuesto que va en contra de la bancarización, es decir, es un impuesto solamente a las transacciones bancarias y uno sí quiere que en un país como Colombia haya cada vez más personas haciendo sus negocios y moviendo sus dineros a través del sistema financiero. Eso es en realidad muy deseable y es un síntoma además de que las cosas están funcionando más o menos bien y de que efectivamente el progreso está llegando y la prosperidad está llegando a un país. En Colombia la penetración bancaria es relativamente baja cuando uno la mira con el resto de los países de América Latina, pero muy baja cuando la mira comparada con el resto de países del mundo. Entonces uno quiere tener más gente de los bancos y en la medida en que por supuesto tener la plata en el banco y moverla le cueste, pues por supuesto eso no es tan deseable. Ahora, lo que pasa es que ahí el gobierno recibe o el Estado recibe de inmediato unos ingresos que son importantes y que no sabría yo y no me atrevería ni siquiera sugerir de dónde y cómo se pudieran reemplazar. Esos ingresos digamos cifras gruesas están entre 6 y 7 billones de pesos por año, es decir, como el 1% del Producto Interno Bruto Colombiano. De manera que yo creo que son de alguna forma esos males con los cuales tenemos que convivir por un tiempo importante a pesar de todos los costos que tiene en términos de la reducción de la bancarización. Hablemos de unos impuestos muy específicos, el impuesto verde creo que es que se va a llamar que es de 15 mil pesos por cada tonelada de CO2 emitida al medio ambiente. ¿Qué impacto va a tener eso en las industrias? Ese impuesto en particular me permite hablar de un tema general que a mí en realidad me genera que es de esos temas que me generan un poco de incomodidad en la reforma. En Colombia hemos venido construyendo una hipótesis por la cual creemos que somos capaces de regular el comportamiento de los ciudadanos con impuestos. El otro ejemplo importante es el de las bebidas azucaradas. Uno dice uno quisiera que en Colombia hubiera menos obesidad porque evidentemente es una de las epidemias que está viviendo el mundo. No hay duda que el ser humano en este momento está consumiendo más de lo que está gastando en términos de consumo calórico diario. Entonces la decisión es vamos a tomar un impuesto, vamos a montar un impuesto. En muchos países ha demostrado que esto no es eficaz para eso en particular. Evidentemente sí recoge ingresos por un lado pero no genera digamos reducción en la obesidad. El caso más conocido es el caso de México que fue uno de los países líderes en América Latina en donde eso se produjo y el efecto en términos de reducción de la obesidad fue prácticamente ninguno. En ese orden de ideas... Claro que ahí tengo que hacer una acotación incluso la Organización Panamericana de la Salud dice es que no se aumentó lo suficiente el impuesto como para que la gente dejara de consumir esas bebidas calóricas. Y no solo la Organización Panamericana sino la Organización Mundial de la Salud también. Eso es cierto, ese es el argumento pero esa para donde voy yo esa aspiración que se ha venido que ha venido haciendo carrera en Colombia de que el comportamiento o la regulación del comportamiento de los seres humanos o de las compañías o las instituciones se logra por la vía de los impuestos no solamente es facilista sino que es no eficaz. Lo mismo pasaba con el impuesto al CO2 que es el impuesto del cual estás hablando. Sí. Decimos que en Colombia requerimos reducir digamos la huella de carbono que es como se llama digamos en términos de sostenibilidad y decimos el mecanismo para eso es aumentar el cobro de impuestos. Frente a qué creo que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con que no va a ser efectivo para eso en particular si va a tener los ingresos que va a recibir el gobierno nacional o el estado pero va a generar desincentivos para otras cosas que son importantes y voy a poner un caso en particular los combustibles que se utilizan para prender las plantas de energía los líquidos si Colombia hubiera tenido este impuesto durante este primer semestre del año pasado este año perdón cuando tuvimos toda la crisis del fenómeno del niño y además tuvimos el problema en Guatapé y además salió el servicio termocandelaria si eso hubiera sucedido en Colombia en este primer semestre del año no tengo la menor duda de que Colombia hubiera tenido apagones muy fuertes ¿por qué? porque los precios a los cuales tenían que entrar las plantas que generaban en líquidos eran precios demasiado altos ya en ese instante y fueron muy criticados pues si hubiéramos tenido el impuesto los precios hubieran sido aún mayores de manera que nos tenemos que cuidar de lo que hacemos inclusive yo se lo decía a alguien del Ministerio de Minas hace poco si a mí me preguntaran qué habría que hacer con ese impuesto con el costo de los combustibles en particular para las plantas que generan líquidos en situaciones de crisis yo diría hay que subsidiarlo para que a los colombianos a todos la energía no les suba en los momentos de crisis esas plantas están allí de manera que es un poco como ese repito la aspiración de querer regular los comportamientos por la vía del impuesto pero no verdaderamente tomar el toro por los cachos y decir en Colombia queremos reducir las emisiones de CO2 por lo tanto entre otras cosas que esto es un dato que la gente no tiene tan claro el 58% de las emisiones de CO2 en Colombia se producen por la actividad agrícola por la deforestación y por la actividad ganadera 58 solo el 30% tiene que ver con la generación de energía y solo el 4% tiene que ver con la actividad industrial de manera que ese no va a ser tampoco el mecanismo que nos va a permitir a nosotros ni siquiera lograr ese no van a recoger tampoco ni mucha plata ni van a lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 Colombia tiene un objetivo de bajar las emisiones de CO2 en 20% de aquel año 2030 fue el objetivo que se hizo en París pero entonces dirían ustedes hay que ponerle un impuesto a los ganaderos que tienen vacas que emiten no los impuestos no son buenos para eso hay que regular las actividades uno tiene que decirle a la gente cómo se hacen bien las cosas pero entonces en el caso de las industrias que emiten CO2 si ustedes no lo ven por la vida del impuesto pero entonces cómo se regula la propia industria para ser más verde Colombia produce Colombia es un gran perdedor en este momento digamos en el equilibrio ambiental Colombia es un gran perdedor en términos del calentamiento global Colombia produce solamente el 0.46% de las emisiones de CO2 del mundo sin embargo nosotros vivimos el mismo calentamiento global que viven todos los países hay otros países que no han hecho nunca nada que también viven el calentamiento global pero que sí producen la mayoría de las emisiones de CO2 para reducir realmente el CO2 en el planeta lo que tenemos es que poner de acuerdo a Europa a Estados Unidos a China y a la India eso es lo que hay que hacer realmente Colombia por favor hagamos cifras 0.46% lo producimos Colombia produce 0.46% por lo menos la mitad de eso lo produce el agro es decir 0.23% y solamente el 4% de eso lo produce la industria es decir estamos hablando del 0.001% la industria colombiana no es importante en eso independientemente de eso yo que haría pues yo regularía muy bien que se puede emitir y que no se puede emitir a la atmósfera y lo vigilaría y para eso está el Ministerio de Medio Ambiente está las corporaciones autónomas regionales está todas las entidades ambientales y eso es lo que hay que hacer pero suponer que los impuestos son los que cambian el comportamiento de la humanidad que tiene que asumir una responsabilidad porque tiene que asumirla no porque le valga más en términos de impuestos es donde yo creo que está la gran equivocación no nos pongan impuestos verdes porque eso no va a servir pero además porque lo que generamos es mínimo y no nos vamos a autorregular pero por otro lado díganos cómo debemos hacer nuestra actividad y que el Ministerio si nos vamos a autorregular yo creo que la autorregulación es importante creo que la regulación además coercitiva con castigos con penas con multas es importante yo creo que eso tiene que suceder yo tengo una hipótesis que de alguna forma los fiscalistas del mundo los economistas que quieren recaudar dinero han convencido a los ambientalistas de que los impuestos son su mejor estrategia y su mejor herramienta y no lo son bueno entonces ¿qué va a hacer la ANDI para que los congresistas que van a discutir esta reforma consideren lo mismo que usted está diciendo que ese impuesto verde y que ese impuesto a las bebidas azucaradas ni va a recoger mucha plata ni sirve para los propósitos bueno vamos a conversar con ellos queremos que ellos queremos tener debates profundos debates responsables debates yo diría con argumentos donde no solamente ellos pero también el gobierno porque el gobierno va a ser muy activo en esta conversación y ojalá podamos producir entre todos un buen presupuesto al final que nos permita tener una estructura tributaria como la que Colombia merece tengo unos minutos para dos preguntas finales y una que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro ayer cuando el ministro hizo el anuncio no dio no ha dado aún tantos detalles de cómo van a ser reformadas esas entidades y el sistema tributario de esas entidades de manera que no haya tanta evasión legal por la vida de esas elusión le dicen a eso elusión muchas empresas que tienen ánimo de lucro están constituidas como cooperativas como fundaciones y me imagino que algunas de ellas están en la ANDI ¿cómo ve usted esa reforma? no, no a mí me parece que la reforma es absolutamente necesaria entre otras cosas porque uno se encuentra con compañías de un sector que son compañías que pagan todos los impuestos que son sujetos de una gran cantidad de cargas tributarias y otras que son completamente exentas hacen lo mismo y le venden productos al consumidor final hay algunos sectores digamos muy conocidos no quiero mencionar las aquí pero hay sectores muy conocidos en lo que eso sucede eso en mi opinión es una competencia desleal es una competencia no equilibrada pero yo si le menciono la industria láctea por ejemplo hay algunos ejemplos correcto ¿qué otro tipo de industria? no, no por ejemplo en el sector agrícola y agroindustrial hay muchísimos ejemplos con la excusa de que estamos uniendo una gran cantidad de personas entonces no queremos pagar impuestos esa no es una razón para no pagar impuestos que seamos muchos los accionistas si esa fuera la lógica digamos las compañías como Ecopetrol no pagarían impuestos y pagan una gran cantidad de impuestos de manera que yo creo que eso hay que hacerlo eso es justo eso hay que cerrar esa ventana a la ilusión además también nos encontramos con otro tipo de compañías que el ministro entre otras cosas hacía la la ilusión digamos en las entrevistas que hasta ahora ha dado en donde por ejemplo se constituyen como cooperativas o como fundaciones y por ser cooperativas o fundaciones entonces por ejemplo contratan con el Estado y resulta que van a ver y son de una empresa en particular de una familia en particular o de un grupo político en particular eso hay que eliminarlo eso en realidad en Colombia no ha funcionado bien hay una gran cantidad de fundaciones que hacen un trabajo muy bien hecho que hacen un trabajo social que hacen un trabajo para terceros eso hay que protegerlos y tienen que seguir siendo exentos lo que no se puede permitir es que se malutilice la figura para hacer actividad comercial o industrial y no pagar impuestos bueno termino con la misma pregunta con que empecé ustedes se comprometen como industriales a generar más empleo y más inversión si la reforma sale aprobada como el gobierno la presentó claro el compromiso es difícil de hacerlo digamos porque yo pues represento a 1400 organizaciones y demás yo me imagino que nos vamos a encontrar con muchísimos casos en los cuales vamos a lograr tener mayor inversión a mí me parece que la reforma va en el camino correcto quizá yo leería algunos ajustes como los que mencionaba yo alrededor de cosas muy especiales muy particulares de impuestos muy particulares es muy curioso que una reforma que es general y que está pensada digamos estratégicamente se meta con unos impuestos tan particulares eso yo creo que es un error desde el punto de vista de la discusión política eso lo deberíamos eliminar y deberíamos concentrarnos en tener un país competitivo un país equilibrado un país equitativo y donde logremos financiar evidentemente al Estado porque nos conviene a todos y uno no podría como pensar bueno si esto se aprueba así la cifra de desempleo va a bajar a tanto es muy probable ese cálculo sí pero me dijiste que me comprometiera entonces yo no tengo la forma de comprometir pero entonces sin compromiso digamos cuál podría ser como la hipótesis de lo que puede pasar no yo sí yo sí creo que uno puede imaginarse una industria que logra crecer y esto es muy interesante históricamente ha crecido la industria alrededor del 4% y la empresa colombiana en la economía alrededor del 4% uno pudiera generar con una muy buena reforma tributaria crecimientos de uno o hasta dos puntos si efectivamente nos volviéramos un buen destino de inversión y si efectivamente lográramos nosotros ser competitivos desde el punto de vista tributario también uno o dos puntos más para el próximo año no porque la tributaria en realidad empieza al 2018 los impuestos de renta que se van a comenzar a pagar van a ser a partir del año 2018 2019 todos los impuestos nuevos en fin y de manera que en realidad el efecto lo vamos a ver en largo plazo por eso es la que veníamos pidiendo tan enfáticamente que se tramitara la venta posible desde hace dos años Bruce McMaster presidente Landi muchas gracias no gracias a ti Claudia bueno ustedes también muchas gracias por acompañarnos sigan con nosotros Música 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 Música